El personal de salud en un hospital de Bruselas, en Bélgica, le dio la espalda a la primera ministra, Sophie Wilmes, cuando su auto ingresaba a las instalaciones del lugar este fin de semana, esto en señal de protesta a la lucha de su gobierno contra la pandemia del COVID-19. Las enfermeras y más grupo y personal médico se alinearon a la entrada del hospital St. Perry en Bruselas, mientras Sophie Wilmes estacionaba su auto para realizar una visita al centro médico. Cuando el vehículo oficial de la líder europea se detuvo, el equipo médico se alejó deliberadamente del lugar. Según explican algunos medios de comunicación locales, este acto de rechazo fue una señal de protesta por la falta de recursos en los hospitales y contra los decretos oficiales que podrían obligarlos a trabajar si la crisis del virus lo exige. Los políticos constantemente nos dan la espalda a nuestros pedidos de ayuda, dijo una enfermera en protesta. Hablando anónimamente, un portavoz de Wilmes dijo que había hablado durante 40 minutos con representantes del personal que protestaban y que la atmósfera dentro del hospital había sido más cordial. Wilmes tuitó que la reunión y hablar con el personal del hospital había sido un momento importante. La situación de salud, la protección, la atención mental, el respeto por la profesión, la financiación de la atención médica, nada está fuera de los límites, tuitió. La pandemia golpeó fuertemente a Bélgica, aunque el virus parece estar disminuyendo y las restricciones del bloqueo están comenzando a levantarse. Según las cifras oficiales publicadas este domingo, Bélgica tiene una población de alrededor de 11.5 millones. El país ha registrado 55.280 casos confirmados de COVID-19 y 9.052 muertes.